¿El responsable de la planta de oxígeno? Sí, sí, yo soy el responsable. Ya, ahorita hay dos tanques que pertenecen a una sola planta. Sí, cuando se hace el proceso de producción de oxígeno, se llenan los dos tanques, tanto tanque de oxígeno 1 como tanque de oxígeno 2 a una presión de seis balas. Ya. Cuando eso se llena, automáticamente el proceso de oxígeno, las plantas se pueden estar mal. Ya. Y eso hace que los confesores descansen. Ya. Y cuando ya se consume los seis balas de los tanques, automáticamente se vuelve a producir. Por ahí ya está produciendo. Y acá también está subiendo. ¿Cuántas horas al día producen? 24 horas al día. Las 24 horas. Esta es la producción, obviamente usted es un personal capacitado, altamente especializado ya en esto. Sí. Le pregunto a usted, porque creo que la autoridad es indicada para decir, es decir, pues trabajar las 24 horas, no podría haber que en algún momento se veríe, en algún momento deje de funcionar. Si en todo caso esa planta falla, tenemos que no nos manda el concentrador 2, después lo podemos poner en funcionamiento hasta poder eso dar el mantenimiento o la reparación. O sea, está garantizado, en un hipotético caso, que la población de Tocates necesite, porque en este momento está abasteciendo a Tarapota, Juancuyo y Rioja, ¿verdad? Exacto. Si Tocates necesitaría, no habría, este, de jabastecimiento. O sea, la producción de oxígeno está garantizada 24 horas al día. En este momento está funcionando un músculo, un músculo, un concentrador. Este es el concentrador. Está funcionando. Y en todo caso necesitamos más producción de oxígeno, porque no se puede funcionar. Eso no se ha aprendido, no está funcionando. Se le alterna. Ah, escucha, se apaga eso, personalmente, ¿no? Ya. No se me funciona esto, no se me funciona eso. Ahora, ¿cuál es la que necesita el mantenimiento? ¿Cuál planta? ¿Cuál de esos tanques o estos concentradores? Todos necesitan un mantenimiento. Porque normalmente, normalmente se le hace un mantenimiento para 2.000 horas. Ya. Usted puede ver acá. Esto le está pidiendo un mantenimiento. Que ya se ha, ya, ya se ha exclamado con nombre. Si nos vamos frente a acá, mantenimiento, nosotros tenemos ahorita un funcionamiento sobre el mantenimiento de 2.000 horas, de 1.174 horas. Este es un mantenimiento nivel 2, que es el día, 452 días para un mantenimiento nivel 2. Y un mantenimiento nivel 3, que es 1.612 días. O sea, es 5, 40. Para 5, 40. ¿Esta planta está en el primer mantenimiento? Sí, en el primer mantenimiento. Perfecto. Esto, el mantenimiento va a ser general, ¿verdad? Sí, todo. Porque se decía que el mantenimiento se iba a dar a uno de los tanques. No, no. Es para este concentrador. Ahora, ahora, usted es responsable de esta producción. Se dice que los equipos están sancados, que no están funcionando como debe ser, por falta de equipos, por falta de mantenimiento, que el mantenimiento va a venir todo para una parte. Usted puede ver, el equipo me pide un mantenimiento, pero eso no significa que hay que producir. Ya. El equipo me pide un mantenimiento. Ahora, si yo no le hago caso a la alarma que me da, o no le hago el mantenimiento que me está pidiendo, a largo plazo sí voy a tener problemas. Ya. Por eso es que ya hemos presionado el mantenimiento con la OJES, para que ya vengan, ya se están comenzando a importar las piezas desde Francia, que necesita la planta para hacer el mantenimiento. Pero en ese momento, no está paralizada por falta de esas piezas. No. Usted puede ver que la producción sigue, los compresores que están produciendo, los tanques que están produciendo. O sea, está produciendo el oxígeno, está brindando el oxígeno, tanto al hospital de Caraporto, a Pampuy, y también al hospital de Moyo Bajo. Como usted puede ver, tenemos los tanques que vienen, que están llenados en esta parte. Al día, permítame, al día, ¿cuántos tanques llenan? 12 tanques. 12. Nuestra capacidad es 12 tanques al día, a 10 metros cúbicos. ¿Cuánto es la calidad del oxígeno? El 95%. ¿Eso es de alta pureza? Sí. Perfecto, algo que me quería mostrar. Entonces, estos parques tienen un parque, un parque que acumule el oxígeno para el llenado. Estos son los concesores llenados. Estos son los concesores llenados. Entonces, una fuerza, ahorita está llenando. Y ella va a terminar de llenar. Una vez que llegue a 21 o a 2100, automáticamente se apaga el concesor. Es automático Lleno el tanque, se apaga Sí, lleno el tanque ¿Esto cuántas horas ya tiene trabajando acá para llenarlo? La verdad que le estamos utilizando ahorita 24 horas No, yo le pregunto Para llenar uno de estos tanques ¿Cuánto tiempo? Dos horas Dos horas O sea, todo esto, dos horas Se lo llenar en paralelo Se llenar todo, todo Llega los límites De acá Se llenar los tanques De toda la coventura Están estos tanques llenos Y se vuelvan a meter tanques de vacío Para que nuevamente los hospitales llenados Vuelvo a preguntar ¿No podía haber un sobretrabajo en este momento Al llenar tanques para mandar a otros hospitales? Si bien es cierto, a salvar vidas Pero cuando la población ejercite Esto va a estar operativo ¿No hay riesgo de que...? Normalmente cuando se llenan los puestos de alojo Se le hace descartar una hora al equipo Porque se recalienta Y tiene que enfriar Como todo el equipo Y la verdad no El equipo está funcionando normal Está respondiendo Cada vez se le hace un nuevo mantenimiento Una curva también Y nos está respondiendo haciendo el equipo No tenemos problemas para ello Inclusive dentro del mantenimiento que se ha programado Está también este equipo de llamadas En el cual se le tiene que hacer cambios Cuando ya llegue a las mil horas de producción ¿Se va a reemplazar este...? No ¿No se va a reemplazar? No, no se va a reemplazar No, no se va a reemplazar Ah, perfecto No hay riesgo de que se desgazan Acá tenemos una paja Nosotros ¿Ya? Esa paja Normalmente con tiempo tiende a un ya ceder Entonces se ha de cambiar la paja Y todo eso incluye en este próximo que va a venir, ¿no? Muy bien ¿Hoy día cuántos tanques salen? Veinte tanques Se llevan para otro catarapoto Perfecto Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre en el día? Mi nombre es John Ergisla Guzmán Perfecto ¿Responsable de...? Sí, encargado de la planta de gases medicinales Y los equipos biológicos de los que están en el coca Muy bien Muchas gracias Muy amable Bien Entonces de esta manera nosotros Hemos tenido acceso a la planta de oxígeno Del hospital 2-1 de Tocache Nosotros no somos especialistas Hemos conversado con el especialista Para que nos explique Y le dé tranquilidad a la población De cómo se encuentra la planta de oxígeno Aquí en Tocache Aquí está el concentrador 2 En la que se está trabajando en este momento También a este otro extremo está el concentrador 1 Que está apagado Funciona De manera que un día descansa Y el otro día trabaja Y aquí Este es todo el espacio Que produce oxígeno Para dar vida Principalmente en este momento de pandemia Gracias por ver el video Y aquí está